Copla, ¿qué significa para ti la palabra copla? Para mí la palabra copla es la vida misma, la vida misma. Es un género musical que te permite contar una historia brutal, un drama, una novela en tres minutos. Una vida que habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. ¿Cómo has hecho esa selección o esa elección para en un solo disco hablar de la historia, de la historia de ellos, de la historia nuestra y de la historia de los que vienen? Yo creo que la historia siempre es la misma, la historia se repite, lo que son diferentes y somos diferentes somos los elementos que formamos parte de ella, es decir, una copla, la cante quien la cante, Marifé, Doña Juana, Doña Concha, Rocío, quien sea, es la misma copla siempre. Lo importante es cómo se interprete y qué personalidad y qué carácter se le dé, pero como a todo en la vida. Yo creo que todo en la vida es cuestión de personalidad y de actitud. Decías antes en la presentación que tú cantas con libertad, que eres una mujer libre cantando. Si hacemos un pequeño viaje al pasado, nos encontraríamos a Farina, a Molina, como no también a Imperio, nos encontraríamos también incluso traspasando el océano y el Atlántico a Chabela, ¿tú crees que ellas y ellos, estas mismas palabras, estas mismas frases, estas mismas letras de León y de Quiroga, no las pudieron cantar con libertad? No, yo creo que realmente si este disco tiene algo interesante que ofrecer, es que es verdad que es un disco entero de copla, es verdad que es un disco con un repertorio clásico, lo que lo diferencia de otros es que es una libertad absoluta, que en el momento no se podía desarrollar. Luego después ha habido mucha gente que lo ha hecho de una manera extraordinaria, hasta con filarmónica, sabemos de las grandes intérpretes que ha habido en nuestro país, yo las adoro desde nuestra gran Lola Flores, pasando por todos, desde la más antigua Raquel Meyer, Imperio Argentina, hasta las más actuales. Para mí es un auténtico privilegio poder expresar este repertorio sin tener que esconderme, sin tener que atemorizarme, sin tener que prever desastres que podrían afectar no solamente a mí, sino a mi propia familia, a mis propios amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en su época no había esta relajación que hay hoy en día, es decir, los mismos Quintero León y Quiroga tenían que disfrazar de alguna manera el contenido y me estoy atreviendo mucho porque estoy poniendo en mi boca a gente que ya no está aquí, pero estoy convencida de que se hablase con ellos y les preguntase, escúchame, ¿madrina realmente era una mujer? Se me quedaría más de uno de ellos con las ganas de contarme cosas. ¿Le devuelves a la copla esa libertad, por ejemplo, que nunca tuvo Miguel de Molina o esa libertad que pagó con su vida Lorca? No sería tan osada de pretender hacer eso, no sería capaz, no sería posible y no sería real, no sería verdad. Nadie te devuelve la libertad ni te la arrebata del todo, ni siquiera un carcelero que te coge y te encierre por las circunstancias que sean y te prive de la libertad, no, no es, la cárcel de uno es uno mismo, son sus propios sentimientos y creo que es muy importante la capacidad que uno tenga para salir de los distintos momentos que la vida te plantea y saber hacerlo de la manera más honesta y más honrada. Y una de las maneras más honradas que tenían de contar su sexualidad, sus amores, sus inclinaciones, tanto políticas como sexuales, como cualquier otro aspecto, lo hacían a través de la copla, era su herramienta, era su arma, era la manera que tenían de poder acercarse lo más posible a lo que ellos querían expresar. Y de hecho es tan así que a veces tenían que utilizar la copla y cambiar a una mujer por un hombre, como te decía antes, que quizá no sea el caso, no sea el caso de Madrina, pero ¿por qué no podría ser un apoderado Madrina? Que es lo que te contaba antes, ¿por qué no? O ¿por qué no podría, por qué esas cosas cuando se hablan de fin? Es que no quiero meterme ya en el terreno de los creadores porque no están aquí, pero me gustaría preguntarles a ellos, yo no soy quien para decir eso está pensado de esa manera, pero me gustaría decirles, a que esto no es lo que queréis decir, a que esto que estáis diciendo aquí es otra cosa. Y estoy convencida de que me ayudarían a descifrar muchas más cosas a mí y a muchos enamorados de la copla que creemos y pensamos que conocemos el género y estoy convencida de que nos llevaríamos una gran sorpresa porque eran auténticos jeroglíficos, eran auténticos secretos, misterios. Habría otras que eran más sencillas, más llanas, más de celebrar la vida y de contar las cosas tal y como se veían, pero hay mucho de ocultismo y hay mucho de sufrimiento y hay mucho de silencio. ¿A través de la copla, a través de la voz, a través de tu arte y sobre todo de tus ojos, le has quitado la censura que tuvo en el siglo XIX, principio del siglo XX a estos grandes autores? Me encantaría, pero nunca se es el primero ni el último. Ni hay la necesidad, por mi parte, desde luego, de serlo. No tengo ningún interés en descubrir nada con este disco. En cambio, si quiero que la gente lo haga suyo, que lo valore, que lo meta en sus casas y en sus corazones e intenten evaluar o poner en una balanza o de alguna manera... Sobre todo me interesa mucho la opinión de la gente, me interesa mucho la gente actual, que le llegue la copla y que la hagan suya y, por supuesto, y todo esto. Y contra más desconozcan, más me interesa que escuchen este disco, pero me interesa mucho la gente conocida, la gente sabedora y conocedora del género, la gente que realmente sabe los entresijos y la gente que ha escuchado en otras circunstancias, en otros tiempos y en otro formato, incluso se me apura. Es decir, hoy en día, si queremos poder leer Pena, Penita, Pena 10.000 veces, lo podemos hacer con cualquier reproductor, MP3, CD, da igual, cualquier mecanismo es bueno para escuchar una copla una y otra vez. En cambio, antes tenías que esperar al anuncio en la radio o al programa para que dentro de una gala, entonces sonaba la voz de Lola Floreo, sonaba la voz de Juanita Reina y si me apura, normalmente todo eso siempre estaba dominado, organizado y orquestado por una dictadura, por un régimen. y hoy en día la verdad es que me gustaría, ya te digo, escuchar este disco, por ejemplo, con mi abuela, sin ir más lejos. Hablando de tu abuela, es un homenaje, un homenaje par en par a tu abuela este disco. ¿Por qué? ¿Por qué este homenaje a tu abuela? ¿Y qué significa para ti la palabra volver? Este homenaje a mi abuela estaba claro desde el principio porque para mí es una mujer como otras tantas que se han privado de ejercer y de hacer cosas en la vida, de ejecutar cosas que se les ha prohibido, volvemos a lo mismo, incluso el ser artista, mi abuela quería ser artista, mi abuela llevaba adentro ser artista, pero por sacrificio, por familia, cuántas y cuántas mujeres. Yo creo que todos en nuestro alrededor tenemos a alguien que le ha sucedido eso, que no podía llegar a ser ella misma y que a la vez supieron hacer de su propia vida, de esas escaleras que limpiaban de ese momento de frustración absoluta o de alegría o de celebración, todo eso se convertía y se expresaba a través de una canción, de una canción que podía liberarte del drama más absoluto y podía sacarte y puedes terminar cantando en la mañana y a lo mejor esa mañana había sido brutal porque hoy en día tenemos que hacer mucho más, pero tenemos mucho avanzado, pero en esa época me pongo en su lugar y realmente estoy convencida de que habrá habido muchos momentos en los que no solamente no hayan podido escuchar la copla en su entera, es decir, no hayan podido escuchar con libertad, sino que les hayan apagado la radio, el transistor, estoy convencida de que algún abuelo, algún hermano, algún alguien de la familia ha llegado en algún momento y ha dicho que estás escuchando y le han quitado la radio y las han mandado otra vez a limpiar o a cocinar, estoy convencida. Y ellas otra vez volvían a tomar como alivio, como consuelo, como escapatoria, como vía de... una copla. Lo que no te van a quitar a ti es el escenario del Liceu de Barcelona. ¿Qué significa para ti Barcelona, Cataluña? Mira, antes me preguntabas por la palabra volver y para mí volver a Barcelona es volver a un interior mío que yo tengo ahí, yo me siento muy catalana y esto no es Johanna, yo me siento así porque desde que era pequeña he tenido la suerte de vivir mucho tiempo en Barcelona porque las circunstancias de trabajo de mi padre y otras razones me permitieron vivir, por ejemplo, en la calle Lerida, muchos años, al lado de Plaza de España y en la calle Requesens, al lado del taller de músicos. Entonces he vivido el acento, he vivido el idioma, he vivido la gastronomía, he vivido su folclore, sus intenciones cuando no estaba todo tan... Es decir, yo recuerdo realmente conversaciones muy acaloradas y muy antes de que surgiera todo este problema tan obvio que no ha surgido ahora, que el que ame Cataluña sabe que es un problema que venimos arrastrándolo desde hace muchos años, solo que ahora la bomba ha explotado y aquí da cada uno su opinión al libre albedrío. Por un lado, como debe de ser, por otra parte, creo que Cataluña se merece esto que estamos hablando, se merece libertad, se merece justicia y no hay justicia más grande que la libertad de la expresión y me parece que la música y la cultura son nuestros mejores aliados a la hora de separarnos, de unirnos, de hacer lo que uno sienta, lo que uno quiera, pero que la cultura nunca esté lejos del que opina. La cultura, la música y la copla van a desfilar gracias a ti, a tu arte y a este nuevo disco llamado Copla por la maestranza de Sevilla, por el Teatro Real y por los lugares más emblemáticos y de mayor prestigio de este país, en algunas ocasiones llamado España. Gracias, gracias Estrella. Gracias a ti Ángel.